Caniño Te sigo, vuelvo a incidir, por coincidir Nunca el masoquismo y yo, compartimos dirección Y no lo haré, cariño Nuestro filón, se abotó, perdidos Sin solución, sin revisión Siento la caducidad, cada hora un poco más Sé lo que haré Voy a salir por pies No me detendrás, esto es el final Voy a salir por pies Por pies Todo está en ti, todo está en mi No ves que estamos pidiendo auxilio Siento la caducidad Cada hora un poco más Sé lo que haré Nada es verdad Nada es real Entiéndelo Nada es verdad Nada es real Entiéndelo Nada es verdad Nada es real Entiéndelo Nada es verdad Nada es real Nada es real Entiéndelo Voy a salir por pies Voy a salir por pies Todo está en ti Todo está en ti Todo está en mi Todo está en mi No ves que estamos pidiendo auxilio Cariño Cariño